Y un momento hicimos obras, remodelamos bellas artes, hicimos el Parque La Rotonda, en su momento muchas calles, el Parque Laguito, pusimos obviamente el trampolín de la alberca Chávez, la ciclovía del Bordo, el gimnasio municipal que también está muy deteriorado, aunque lamentablemente no lo han cuidado y está, obviamente en mucho tiempo no se le ha dado mantenimiento, pero muchas de las obras que nos dan mucha satisfacción. También el chapoteadero que hicimos en la playa, era un tema de diversión, una obra muy bonita, que nos costó muchísimo poder tener ese recurso, pero al final ya no está.